Los mariscos son deliciosos. Comer pescado, camarones, siempre, siempre va a ser una real delicia. Encontrar esto en la Ciudad de México podría sonar complicado, pero no es así. De hecho, hay muchos lugares que ofrecen delicias de mar con el toque y sazón mexicano. ¡Ay, Nara! ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer pescado, tacos de pescado. Este para mí también es uno de mis misitos favoritos. ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Sí, sí. ¿Tiene como cinco o seis cosas? Solo el menú, solo no son seis, pero está muy rico. ¿Cuándo vamos a visitar un lugar que tú no conozcas por el amor a Cristo? ¡Dime, dime! ¡Dime! 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 Ok, este que tenemos acá se llama taco campechano. Lo que tenemos acá arriba es camarón empanizado y pescado empanizado. Le colocan también como una especie de salsita acá abajo. Y bueno, ya estos son agregados que tú le puedes colocar en la barra. Y este que tenemos acá es camarón también empanizado, pero a diferencia tiene chile con queso, ¿cierto? ¡Wow! Este se ve poderoso. Ese es el quesotote. Este se llama quesotote, porque miren todo lo que trae. Chile relleno de queso con camarón. Exacto, chile relleno de queso con camarón. Se ve buenísimo. Y este que tenemos acá es solamente pestado empanizado en el taco con una salsita. Y bueno, nosotros pedimos unas pacífico porque bueno, estamos en un ambiente marino. Cuenta la leyenda que en los años 60, en un famoso mercado de Ensenada de Baja California, conocido como Mercado Negro porque vendían diferentes tipos de especies que no podían ser vendidos, hubo un señor que se llamó Mario, que fue la primera persona en colocar pescado dentro de una tortilla. Y no cualquier pescado, porque en principio él comenzó con la idea de hacerlo con pescados que tenían espinas, pero luego evidentemente al morderlo junto con la tortilla iba a ser complicado todo este proceso. Así que decidió hacerlo con un tiburón que se llama Angelito. Este tiburón nadie lo quería comer porque era un pescado que era visualmente feo, era un tiburón que era feo, entonces no tenía mucho mercado, pero lo beneficioso de este tiburón es que no tiene espinas. Entonces vino Don Mario y lo tomó y lo comenzó a hacer dentro de este taco y pues fue una brillante idea y fue allí donde se crearon los tacos como tal. Hubo otra persona que le dio también un toque personal que le agregó el capeado, que quiere decir capearlo, agregarle harina, huevo, hacer como una especie de empanizado o de tempurización al pescado y pues queda un toque que le da bastante sabor y lo hace bastante único y particular. Me gusta mucho capeado, la verdad es que sabe realmente increíble así. ¡Saluda! Vamos a probar este, lo voy a colocar un poquito acá de limoncito porque bueno. ¡Wow! ¡Venedicto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, verdad! ¡Está buenísimo! Este es muy grande. Si quieres colocar limoncito o algo. ¿Uno es serenillita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como minta! Guau, 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 guau On point Ha llegado la quesadilla También pedimos una quesadilla Queso y camarones empanizados Se ve buenísimo Yo, Dios mío, yo ando tan espelucada Me parece que me acabo de despertar Tiene una salsa muy buena Esta salsa que está acá Está buenísima, pega perfecto con el pescado O sea, le da muchísimo sabor Salsa siete mares Miren, trae como un chilito ahí Lo que quiere decir que pica Vamos a ver qué onda Ah, tengo miedo Veamos Pica, no pica No, está bien Añade sabor Está bien Es como una valentina de plástico Amigos, me gusta mucho porque podría pensarse que por ser empanizado y frito Se sentiría como mucha grasa y para nada Se siente bastante fresco Hace un buen balance con la tortilla, con la salsa y el limón Así que queda realmente perfecto O sea, yo no siento en absoluto así como grasa en la boca Hay lugares que sí te inunda y para nada Se siente bastante, bastante bien ¿Verdad? Ya está ahí disfrutándose su taco No quiere ni hablar Está bastante, bastante buena Estoy muy feliz de probar esta parte Para que ustedes también observen que los tacos también pueden ser de mariscos, de mar Esto está realmente y queda perfecto Probando la quesadilla Pero no es la mejor, ¿no? Claro Me culló la tortilla Está como horrible Pero está riquísimo ¿Cuál podrías decir que es tu favorito hasta el momento? Mi favorito definitivamente este Ese, el chile relleno El chile relleno de queso Tiene mucho sabor Yo creo que a mí me ha gustado Este, o sea, estos dos ¿Sí? Por la salsita Sí, pero me gustan todos Pero este también se le puede agregar salsita Sí Pero Me han Me han molado más estos dos Sí, sí, sí Entonces podríamos decir que un taco de pescado es carne filetera de tiburón Bañada con un capeado de harina y yema de huevo Y que luego es frita en una cazuela llena de aceite Y los cocineros de los puestos Entregan a sus clientes el pescado frito sobre tortilla en un plato Teniendo la opción de que tú la prepares a tu gusto Con diferentes tipos de salsas Ensaladas que también colocan en barras Y pues tú te creas el taco perfecto justo para ti Estos tacos de pescado son una verdadera delicia Donde su aroma caracteriza al océano mismo Y donde con un bocado podemos sentir la amplitud gastronómica de México Y la bondad que puede tener una tortilla Porque puede rellenarse de un producto como esto Y dejarnos viajar hasta Ensenada Conociendo esta maravillosa historia Y sintiéndonos totalmente parte de ella ¡Suscríbete al canal!